Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos haciendo otro nuevo capítulo de Dance Fitness, pero esta vez vamos a hacer una clase muy especial y les presento a mis Dance Fitness Kids. ¡Hola! Ellas están aquí para que hagamos una clase que pueden hacer en compañía de sus papás, de sus mamás, de sus amigas. Es una clase que nos va a enseñar a desarrollar mucho nuestros músculos, el crecimiento de ellos, como también el fortalecimiento de los mismos. Y a nuestras mamás, o a nuestros papás, a quemar algunas calorías extra para ese postrecito que nos esperamos comer después. Les mandamos un beso, Juan, y esperamos que el espíritu. Ya. Esquitamos, arriba. Seguir, lado. Cambiando. Seguir, cortando. oo. Esquitamos. Es一个. Seguir. Seguir. Yerro. 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Quiero! ¡Bien! ¡Hacia arriba! ¡Bien! ¡Facilito! ¡Baja! 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 ¡Baja atrás! ¡Baja! ¡Baja! ¡Muy bien! Subo manos Suavecito ¡Baja! 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 Cuesta en el brazo Y bien Dos, dos, dos Tranquilo Vamos, vamos Círculo, voy Dos, tres Bien Dos Bien, dos, bien Uno Bien Cuatro Segue Dos Dos, tres Dos, dos, tres Dos, dos, tres Dos, tres Dos, 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 dos, tres Vamos Arriba la camada Dos, dos, tres 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 Bien 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 Bien, respiro. Vamos niña, empezamos con la clase. Arriba, arriba, arriba. Doble, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Esquipi, vamos. Bien. Te muevo, te muevo, te muevo, te muevo. Va, va, va. Tupil. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. ¿Lo ven? Vamos a meterle manos. Manos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Vuelve. Muy bien niñas. Pasen. 1, 2, 3. Vuelve. Vuelve los brazos. Va, va. 1, 2, 3, 4. Vamos. Se quedó. Va, va. Ahora vamos a correr. Vamos. 1, 2, 3. 4, 3. 4, 3, 4. 4, 3. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 4. 1, 2, 3. Vuelve en la mano, y cuando llegue a la mano, hacemos dos formas, y tres, dos, ya, sigue, ya, nueve, abajo, vamos, vamos, continuo, en tres, dos, ¡Bien! 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 ¡Escurra, espera! ¡Papá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Cadera, madera! Muy bien. Muy bien. ¡Venimos! Jumping. Muy bien. Vamos a subir. ¡Venimos! 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 Más, 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 más. ¡Tiene uno! Seguén, suben al greso. ¡Oye! ¡Vete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cambio, eso es, vamos, vamos, skip it, muévete, 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 3, 2, 1, agua, muy bien, ya llevamos más o menos 20 minutos de clase, visto que estuvo divertido, nos movimos, bailamos, pero también estudiamos un poquito para que hagamos mucho ejercicio, llegamos a nuestra parte final, vamos a hacer un poquito más bailadito y ya nos tenemos que esperar. Ok, y ya marchamos, así es, abro. Bien, mano, me quedo. Me quedé. Eso es, me quedé, lado, 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 lado. Así, vamos, contrario. ¡Vamos! 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 ¡Skipping! ¡Muy bien! ¡Parte final! ¡Ya hicimos un Murphy! ¡Y hicimos dos! ¡Ya! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ancho! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos la final! ¡Ya! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ya vamos o no? ¡Vamos! ¡Ya! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Woo! ¡Y tres! ¡Uno fue! ¡Dos! ¡Dos! ¡Woo! Espero que les haya ido súper bien en sus casas y que vamos a comer más o menos 340 calorías ¡Perfecto! Para comprarnos un postre en familia y compartir Recuerden que en realidad fitness no solamente eran los niños por fuera Estaban sentidos bien por dentro y disfrutan con las personas que más queremos ¡Yo hoy! Disfrutadlo y comenzar vertices que sí ¡Un besito! ¡Muchas! Y los dejericites ¡chao! Sync